Franco Villalobo junto a Jimena y Romina de Novia Slam nos presentan a continuación una producción fotográfica realizada en el Cerro San Javier y cuenta con la presencia de 7 modelos maravillosos de nuestra provincia Hola amigos de Break, somos Romina y Jimena Pereira de Chilobu Accesorios y Bodas Glam estamos aquí en San Javier en una producción de fotos que hemos hecho en forma conjunta con el fotógrafo Franco Villalobo y 7 modelos que hemos elegido en forma personal y conjunta con él la idea fue hacer trajes sencillos pero levantarlos con un toque de color y glamour que es lo que nos caracteriza siempre a nosotras y bueno para que las modelos también se luzcan y bueno compartiendo acá una tarde muy buena también como una idea fantástica y súper original donde 7 modelos están vestidas así súper amazónicas por decir así pero que tienen un poco de glam ese glam lo dieron las chicas Jimena y Romina que hicieron unos accesorios fantásticos con chalas, con plumitas, con muchísimas cosas que realmente quedaron fantásticos hemos utilizado el método de reciclaje, hemos utilizado chalas para realizar los trajes de las chicas hemos usado semillas, hojas, ramas y además lo hemos complementado con cadenas, con telas, con totoras, con plumas la idea era darle un toque de glamour a todo lo que ha sido reciclado hemos también utilizado aerosol color dorado para darle ese toque de brillo y darle mucho glamour y levantarlo a las vestimentas de las chicas Hola a todos mi nombre es Camila, ella es Candelaria, somos dos de las modelos que hoy hicimos la producción de fotos bueno realmente una experiencia increíble, muy linda para nosotras, nueva por ahora nunca hicimos nada de esto, así que bueno disfrutando, pasando un día hermoso con todos los chicos que estaban acá cuando Franco nos propuso hacer esta producción la verdad que nos encantó, nos fascinó todo así que disfrutamos mucho y nos prendimos sin dudarlo y bueno nos tocó unos trajes hermosos acá la verdad de todos muchos colores, con plumas, utilizando objetos de la naturaleza también por ahí nos costó un poquito con los troncos, estaban muy resbaladizos pero bueno, pero la verdad que muy lindas las fotos, re lindas un grupo hermoso de chicas, nos ayudaron mucho también así que bueno muchísimas gracias a todos que fue una experiencia fantástica también soy una de las modelos que participó hoy en esta hermosa producción de fotos y bueno aquí también con mis compañeras compartimos todo lo que es el lugar de acá que es San Javier, que es hermoso fue una experiencia la verdad muy buena y bueno espero que se lo invita todos los colaboradores de Franco muy buenos las chicas Jimena y Romina de Bodas Glam excelente las modelos también muy buenas la verdad que ha sido una experiencia fantástica y bueno espero que les guste bueno hace tiempo que venimos planeando hacer una producción de este estilo donde realmente algunas veces buscando uno teniendo una idea y tratar de encontrar la gente que apoya este proyecto fue en parte complicado, bueno conocí a Jimena y Romy que ya hace un tocaso que estamos trabajando se prendieron de una en hacer esto y ellos tranquilamente les van a explicar que es lo que utilizamos pero estuvimos hace cuatro meses creo que organizando esta producción en sí bueno estuvimos mucho tiempo haciendo esto programándolo y gracias a Dios salió todo muy bien estoy muy contento realmente y espero que a todos ustedes también les gusta este trabajo la verdad que pasamos una tarde espectacular aquí en San Javier y bueno espero que les guste a todos ustedes la producción de nuestro equipo y todavía hay más si te gustó la primera parte de esta producción fotográfica te invitamos a que sigas disfrutando de estas hermosas imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!